Es usted un empleado por cuenta propia, trabaja en Uber, trabaja limpiando casas, es un preparador de impuestos, tiene una empresa para hacer páginas web. ¿Qué significa trabajo por cuenta propia? No se pierda este video que desea hasta el final porque usted puede ser uno de ellos. Empleado por su cuenta, contratista independiente, trabajador con computadoras, vendedor directo, tiene habilidades exclusivas, es autónomo, es consultor, cualquiera que sea el término que usted mismo se aplique, puede ser un trabajo por cuenta propia. Si usted no ha formado una corporación para sus actividades comerciales, si no tiene un socio, un miembro, un copropietario, esto se trata automáticamente para efectos fiscales como el empleado por cuenta propia. Y usted está obligado a presentar el anexo C con la declaración personal de impuestos federales sobre la renta. El formulario 1040, de ser así debe adjuntar el anexo C a la planilla de impuestos. Si es agricultor o pescador o se dedica a la crianza de ganado, está dentro de un farm, entonces deberá presentar el anexo F. Aquí hay muchas de las deducciones y estrategias que podríamos explicar. Así que suscríbase a este canal y síganos. Saber plantear y establecer una sociedad de responsabilidad limitada, una LLC, para un dueño único, será un tema para un próximo video. Pero hoy nos vamos a concentrar en los empleados por cuenta propia que trabajan de esta manera y que deben presentar el anexo C, a menos que usted haya tomado otras medidas previamente. ¿Qué es trabajar por cuenta propia? ¿Qué significa? Esto es que usted mismo debe pagar todos los impuestos sobre el resultado neto de todo su trabajo cada año. Usted es un trabajador independiente y todo lo que queda en el banco son ganancias que le pertenecen a usted, el fruto de este trabajo. Ejemplo, si los ingresos que recibe son por ejemplo 78 mil dólares y los gastos ordinarios y necesarios deducibles son 22 mil, entonces su ganancia va a ser de 56 mil. Sobre estos 56 mil usted debe pagar los impuestos federales, independientemente si a usted es retirado. Si sigue trabajando, tiene que pagar. Los 56 mil en su cuenta bancaria, puede ser que no se hayan gastado o sí se hayan gastado, pero usted lo gastó, pero esa es su ganancia. Estrategias para los gastos de manutención, eso no es el negocio. Si usted es como la mayoría de personas que trabajan por cuenta propia y necesita dinero de su negocio para pagar el alquiler, la hipoteca, para comprar comida, poner gasolina o irse al cine, o pagar la suscripción para ver las películas en Netflix. Y si se va de viaje el fin de semana, todos estos gastos no son gastos comerciales, pero usted utiliza ese dinero. Por eso es necesario llevar una contabilidad clara para saber si se usan los fondos para actividades comerciales o para gastos personales. No puede deducir los pagos del negocio de su gasto personal. Son cosas separadas, así es que la contabilidad debe ser clara. La cantidad de dinero que obtiene del negocio depende totalmente de usted y se basa en lo que la empresa pueda pagar y lo que necesita en lugar de considerar un gasto fiscal. Probablemente usted querrá hacer un presupuesto de sus necesidades personales para determinar cuál es su ingreso necesario. Le ayudará a calcular y a tomar decisiones de su negocio para que no se gaste la plata que está en el negocio antes de finalizar el año. Al finalizar el año, todo lo que usted recibió del negocio es su ingreso. Puede tener su esposa que comparte los gastos de manutención. Debe tener en cuenta que las contribuciones de gastos del hogar de esa persona están totalmente separadas de su negocio. Durante el periodo en el que acaba de iniciar su negocio por cuenta propia, la otra persona puede hacerse cargo de la mayor parte de gastos, si es que su negocio todavía no produce lo suficiente como para mantener. Es necesario tener una cuenta para el negocio y una cuenta personal. La situación financiera de las personas que trabajan por cuenta propia al inicio pueden ser complicadas. Mientras su negocio va tomando vida, va tomando forma. Mientras su negocio se vuelve productivo, va a haber necesidades financieras. Ahora, se debe tomar en cuenta que el IRS prestará mayor atención cuando usted es empleado por cuenta propia y va a presentar el anexo C. El IRS le va a tener bajo la lupa. Las tasas de auditoría para los contribuyentes de anexo C son mucho más altas comparadas con los contribuyentes que tienen ingresos con W2, porque no van a poner gastos. El IRS cree que las personas que trabajan por cuenta propia tienen una mayor oportunidad de extender, declarar ingresos, exagerar deducciones. Para no pagar impuestos sobre el empleo por cuenta propia. Así que si tiene una pérdida en el anexo C, pero también tiene ingresos con una forma W2, por ejemplo, su esposa es enfermera y tiene un ingreso de W2, y usted tiene una pérdida en el anexo C. Esto, como es ingreso y pérdida ordinaria, irá a restar el ingreso de la familia. Entonces, el IRS no quiere que eso pase y va a verificar que usted haga una declaración de impuestos. Perfecto. Sin utilizar gastos personales como gastos de negocio. Debe demostrarse que usted declaró correctamente los ingresos. Así que el IRS puede auditar su planilla si alguno de estos gastos no concuerdan con los que se destinan a gastos ordinarios y necesarios para la conducción del negocio. Recuerde que todo lo que sobre del negocio es suyo. Y después de establecer la deducción estándar, va a tener que pagar impuestos federales. Pero, desde el primer dólar que haya ganado dentro del anexo C por ser empleado por cuenta propia, usted va a tener que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia, que es del 15.3%. De este impuesto, nadie se salva. Recuerde estar organizado, tanto con el dinero en el banco, el dinero que usted obtenga de sus ganancias, de su trabajo, usted lo puede trasladar como una transferencia a una cuenta personal, para que no existan pergiversaciones en los gastos que no son ordinarios y necesarios para el funcionamiento de su negocio. Hágame sus preguntas, que vamos a responder a todas ellas. Dele un me gusta a este video para que muchas más personas que trabajan por cuenta propia puedan entender y puedan saber que deben pagar los impuestos al empleo por cuenta propia y los impuestos federales, si usted es un empleado autónomo. Muchas gracias, le esperamos en el siguiente video.